Verahot Veshalen, mis amadísimos hermanos y hermanas de Rema y Remanente, el ejército libertador de Yahshua, Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Sean todas y todos bienvenidos, una vez más, a este altar de predicación de la sagrada y bendita Torat Emet, del eterno Yod-Hei-Bagé, nuestro Eloge Rey del Universo. Les amo muchísimo y les bendigo en el nombre y la sangre de nuestro amado Ribi Yashua Melech HaMashiach, Ben David, Ben Elohim. Que el eterno Yod-Hei-Bagé te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti y te muestre su infinita misericordia. Y que el eterno Yod-Hei-Bagé eleve su rostro hacia ti y ponga en ti su paz. Bendito eres tú, mi amado Yod-Hei-Bagé, nuestro Eloge Rey del Universo, que nos has elegido entre todas las naciones del mundo y nos has otorgado tu sagrada y bendita Torat. Bendito eres tú, mi amado Yod-Hei-Bagé, nuestro Eloge Rey del Universo, donador de la sagrada y bendita Torat. Bendito eres tú, mi amado Yod-Hei-Bagé. Y será el eterno Yod-Hei-Bagé por Rey sobre toda la tierra. En aquel día será uno el eterno Yod-Hei-Bajei y uno su nombre Kadosh-Kadoshim. Amén. Ve, Amén. Aleluya, Baruj Hu, Baruj Shemó. Shabbat Shalom, mis amados hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a esta gigantesca reunión hoy en este glorioso Yom Shabbat. Quien les habla, su amigo, su hermano, su servidor, el roe Jofre Granadillo, el profeta Boanerges Ben-Joseph. Siervo inútil del eterno Yod-Hei-Bajei, nuestro eloge, que está acá en esta tierra de los vivientes por unos días para traerles la información que el eterno ha determinado para este tiempo. Una información que ciertamente es una información que estuvo velada por muchos años. y que ahora está siendo liberada para salvación y vida eterna de aquellos que decidan de manera libre e inteligente seguir los pasos de nuestro amado Marán, Yahshua, Melech HaMashiach, Ben-David, Ben-Heloïm. Hoy, continuando con esta poderosa serie llamada La Revelación de Yahshua. Estamos acá, mis amados hermanos, para cumplir con este gigantesco compromiso que tenemos con nuestro amado Abba Kadosh, Yod-Hei-Bajei. Hoy corresponde el capítulo cuarenta y ocho, cuarenta y ocho. Este capítulo de La Revelación de Yahshua correspondiente a este Yon Shabbat, es un capítulo que va a marcar un antes y un después, en tu manera de ver, no solamente la vida, sino la muerte. En tu manera de apreciar la oportunidad que el Eterno te está dando, nos está dando a todos los que podamos recibir esta palabra, confiar en ella y ponerla por obra. Ciertamente, mis amados hermanos, yo debo reconocer que el mensaje de hoy es un mensaje que ameritaría por lo menos unas cuatro o cinco horas de predicación. Claro, eso si lo hiciera yo, tal vez me llevaría veinticuatro horas o más, pero si lo hace Yahshua en dos horas, será más que suficiente. Por eso quiero darle a él, no solamente el micrófono, sino mi cuerpo, mi alma y mi espíritu, para que fundido como estoy con él, me use para ministrar a este pueblo que está ansioso esperando la palabra correspondiente al día de hoy. El título de esta enseñanza es El infierno es real. ¿Qué va a crear controversia? Ciertamente, así será. ¿Qué va a crear un levantamiento de mucho polvo de la Shonjara? Ciertamente, así es. Pero la responsabilidad de este siervo inútil no radica en predicar lo que el pueblo quiere oír, sino lo que el pueblo necesita oír. El Eterno es el que conoce nuestras necesidades, nosotros no las conocemos. La carne puede hablar y decir, tengo hambre, tengo sed, tengo necesidad de esto o de aquello, pero el Eterno es el que conoce las necesidades de nuestro espíritu y de nuestra alma para poder dominar la carne. Así que pongámonos en manos de nuestro amado Ribi Yashua Mele HaMashiach para que comencemos de una vez esta impactante palabra que él nos ha traído el día de hoy. Todar Abba, mi amado Abba Kadosh. Para comenzar, debemos hacerlo por Bereshit, por el principio de todo. Para nosotros poder asimilar lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir, tenemos que primero asimilar Bereshit, el principio. Por eso quiero, antes de comenzar, tocar algunos puntos que ustedes, la mayoría desconoce, porque ciertamente la palabra que usted tiene en su mano, que usted conoce como Biblia, tiene solamente un 25% de la información, y de ese 25% que usted tiene en su mano, un 10% está corrompido absolutamente. No solamente es la corrupción de lo que el Eterno dio, sino la añadidura y la sustracción producto de la malformación de la religión en el hombre. Tenemos que entender, mis amados hermanos, que esto, aunque estaba guardado, esta información que sale de este púlpito, que es una información apocalíptica, es una información, digamos, que estaba reservada para este tiempo, y específicamente para un grupo de hombres y mujeres. Eso no es nuevo, está anunciado con muchos años de anticipación. Si usted quiere que yo se lo muestre rápidamente con un respaldo bíblico, entonces usted tiene que acompañarme a Yesayá Anabí, el profeta Isaías, como usted lo conoció allá en Roma, capítulo 64, verso 4. Esto no es nuevo, lo que pasa es que estaba guardado. Porque dice Yod-Hei-Bajei, por la boca de su siervo Yesayahu, Anabí, dice, repito, capítulo 64, verso 4. Nadie nunca ha oído, ni oídos percibieron, ni ojos vieron, ningún Elohim aparte de ti. Tus obras que haces para los que esperan por tu misericordia. Ahora, si usted conecta esto, unos 800 años después, conéctelo con Primera de Corintios, y usted va a ver que lo que yo le estoy diciendo es algo tremendo. Primera de Corintios 2, usted lo tiene allí. Vamos a leerlo. Dice, a partir del verso 6, Aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando para los que son suficientemente maduros. Pero no es sabiduría de este mundo, o de los gobernantes de este mundo. No es sabiduría de teólogos, no es sabiduría de licenciados en estudio bíblico, no es sabiduría de presidentes, de gobernadores. Entonces, dice, Aún hay una sabiduría de la cual estamos hablando aquí, en rema y remanente, para que los que son suficientemente maduros, pero no es sabiduría de este mundo, o de los gobernantes de este mundo, que están en el proceso de pasar a la otra vida. Yo no sé si alguien me está escuchando, Padre. Lo que sale de este púlpito no tiene nada que ver con la sabiduría de hombres, con la sabiduría de los terrícolas, con la sabiduría de los humanos, de estos que dicen que saben, pero están sumergidos en las profundidades de la ignorancia de la Sagrada Torá. No es sabiduría de los científicos de la Biblia, pero tampoco de presidentes, ni de reyes, ni de sultanes, ni de gobernadores, alcaldes, que hablan muy bonito, que aprendieron el arte de manipular las mentes del pueblo, porque aprendieron a decirle a los pueblos lo que los pueblos quieren oír. Aprendieron el arte de acariciarle el oído al pueblo, para que el pueblo crea en ellos y luego dar la estocada final. No. Verso 7. Por el contrario, estamos comunicando una sabiduría secreta de Yod-Hei-Bajei. Está escuchando. Estamos predicando, estamos impartiendo, estamos revelando una sabiduría secreta de Yod-Hei-Bajei. No es otra teología, no es otra doctrina, no es otra religión. Es una sabiduría secreta de Yod-Hei-Bajei, que ha estado oculta hasta ahora. Pero que antes que la historia comenzara, es decir, antes de que se comenzara a escribir esta historia, Yod-Hei-Bajei había decretado que nos traería gloria. Verso 8. Ni uno de los gobernantes de este mundo lo ha entendido. Atención Miraflores, atención Palacio de Gobierno de Carabobo, atención Asamblea Legislativa, atención Asamblea Nacional, atención Alcaldías, atención, atención, alto mando militar, atención a todos los gobernantes de este mundo, indoctos de la palabra del Eterno. Es con ustedes. Ni uno de ustedes, ni uno de los gobernantes de este mundo, lo ha entendido. ¿Por qué, Roy? Porque si lo hubieran comprendido, no hubieran ejecutado a la don de quien fluye esta gloria. ¿Cuál gloria? La gloria que había decretado Yod-Hei-Bajei antes de que la historia comenzara. Si los gobernantes hubiesen sabido esta revelación, bueno, simple y llanamente, los religiosos del templo no hubiesen planificado para matar a Yahshua Ben-Yosef. Y si no hubiesen hecho esa ejecución en el madero del Goel, pues nosotros no estaríamos aquí, mis amados hermanos. No podían saberlo. No podían entenderlo. No podían comprenderlo. Pero ha llegado el tiempo en que sí lo comprendan. En que sí lo entiendan. Repito, atención, todos los gobernantes de este mundo, ha llegado el tiempo de que ustedes comprendan lo que está pasando. Ha llegado el tiempo Vladimir Putin. Ha llegado el tiempo Zelensky. Ha llegado el tiempo Joe Biden. Ha llegado el tiempo Xi Jinping. Ha llegado el tiempo de que todos, presidente Nicolás Maduro, ha llegado el tiempo, Gustavo Petro, de que todos los gobernantes de este mundo comprendan qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que va a ocurrir. Verso 9. Pero como dice la Tanaj, ningún ojo ha visto, ni oídos han escuchado, y el corazón de nadie se ha imaginado todas las cosas que Yod-Hei-Bajé ha preparado para aquellos que le aman. ¿Sabe quiénes son aquellos que le aman? aquellos que por voluntad propia decidieron morir al mundo para vivir para él demostrándole el amor verdadero como guardando su Torah, viviendo su instrucción. Verso 10. Es a nosotros. Rema y remanente es a nosotros. Sin embargo, que Yod-Hei-Bajé ha revelado estas cosas. ¿Cómo? Por medio de la Ruaja Kodesh. Porque la Ruaja Kodesh todo lo escudriña aún las mayores profundidades de Yod-Hei-Bajé. ¿Te das cuenta la pequeña responsabilidad que tenemos nosotros? ¿Será que esto es una iglesia? ¿Será que esto es una religión? ¿Será que esto es una doctrina nueva? ¿Será que yo estoy lavándole el cerebro a la gente aquí? No, si precisamente los que no quieren escuchar este mensaje son los que tienen el cerebro más sucio. Y no es que yo quiera lavarte el cerebro, es que Yahshua quiere lavar tu corazón para que tú también seas parte de aquellos que le aman. ¿Se da cuenta por qué el mensaje que sale de aquí es tan diferente? ¿Se da cuenta por qué ninguna otra quejilá, yeshiva, congregación predica esto que sale de aquí? Bueno, mucha gente predica raíces hebreas. Sí, pero el mensaje no es el mismo. Así como mucha gente predica cristianismo, pero cada uno tiene un mensaje diferente. Cada uno tiene una interpretación diferente, cada uno tiene una doctrina, cada uno tiene una visión, cada uno tiene una manera de pensar. Pero aquí no, hermano, porque nosotros aquí pensamos, hablamos, caminamos, respiramos, comemos, dormimos, vivimos fundidos en Yahshua, Mele HaMashiach, no en doctrina humana. Entonces, ¿podemos comenzar? Vamos a comenzar. Vamos a revisar el Midrash para sentar la base, la zapata de esta enseñanza de hoy. Midrash, Bereshit, para los más nuevos, el principio. Bereshit no traduce Génesis. Génesis es el comienzo de algo, pero Bereshit no es el comienzo de algo. Bereshit es el principio de todo. Dice el Midrash de Bereshit, comenzando el Midrash. Lo he dicho varias veces, pero hay muchos nuevos que tienen que entender un poquito de esto para que puedan captar el mensaje. Dice, antes de crear el universo, Yod-Hei-Bajei concibió siete conceptos fundamentales, digamos, siete pilares sobre los cuales iba a descansar toda la creación para que pudiera funcionar con un balance perfecto. Cada uno, esto es muy profundo, pero yo lo voy a resumir para ustedes con la ayuda de mi Abacadosh y de mi Riviyash. El primer principio fundamental es la sagrada y bendita Torah, es decir, la davar, la instrucción, como dicen allá en Roma despectivamente la ley. ¿Por qué? Porque si no había palabra, si no había instrucción, el Eterno no podía ordenar creación de nada porque todo lo que se ve y no se ve fue creado por la davar de Yoshevajei y por la orden de Yoshevajei. Para que el Eterno pudiera crear algo, primero tenía que crear el instrumento a través del cual iba a crear. Usted jamás va a ver un arquitecto levantando una obra con unos ingenieros civiles sin antes haber hecho un proyecto, hermano, sin antes haber hecho una maqueta, sin antes haber planificado lo que se iba a ejecutar en la materia. Primero en el papel y después en la materia. El Eterno crea primero que nada la Sagrada Torah, la instrucción por medio de la cual él iba a darle balance al funcionamiento de toda su creación. Pero después que creó la Torah, sabiendo que el hombre iba a violarla, que el hombre no se iba a adaptar tan fácilmente a las instrucciones del Eterno. Entonces, en segunda instancia crea el Teshuvá. Es una palabra que traduce arrepentimiento genuino, pero la traducción más exacta de Teshuvá usted la consigue cuando busca la raíz hebrea de esa palabra. Shuv. Shuv es retorno. Teshuvá es retornar. ¿Retornar a dónde? Retornar a Yod-Hei-Va-Hei. Cada vez que tú te apartas de la Sagrada Torah, tú te estás alejando de Yod-Hei-Va-Hei. Pero cuando tú haces Teshuvá, a través de ese arrepentimiento, a través de ese reconocimiento de tu mal proceder, de tu violación a la instrucción del Eterno, entonces entras en un proceso de retorno a Él. Es lo segundo. Pero entre Torah y Teshuvá existe un don indescriptible del Eterno. Se llama Rahem, que es lo que conocemos como misericordia. Porque para crear el Teshuvá, el Eterno fue movido por la misericordia. Un don indescriptible. Ese Teshuvá era o tenía que ser recompensado. Por eso en la tercera opción o en el tercer principio, Él crea la recompensa para aquellos que hagan Teshuvá y retornen a la Torah de Yod-Hei-Va-Hei. El tercer principio es el Gan-Eden, que es lo que conocemos como el paraíso. Un lugar que es o fue concebido para asegurar una recompensa justa a los justos. Asegurar que la justicia del Eterno se iba a cumplir. Entonces entre Teshuvá y Gan-Eden hay otro don indescriptible. La justicia la justicia del Eterno el que haga Teshuvá Tefilá y Sedaká eso va intrínsecamente unido Teshuvá Tefilá y Sedaká es decir arrepentimiento genuino retorno al Eterno a través de una Tefilá de una oración de un calamor de una conversación con él donde yo reconozco mi pecado donde yo reconozco que fui infiel fui malo fui desobediente y luego de eso el Eterno me recibe cuando me recibe yo llego con la honra de mi obediencia Teshuvá Tefilá y Sedaká con un compromiso de no volverlo a hacer entonces el tercer principio que es esa recompensa para los que hagan Teshuvá es el Gan Eden ahora el Eterno dice el Gan Eden es la recompensa para los que hagan Teshuvá pero y para los que no hagan y el que no quiera retornar a mí y el que decida violar la Torah de manera descarada y no le importe la oportunidad que le estoy dando tengo que crear entonces una recompensa para ellos también y esa recompensa es el cuarto principio ese cuarto principio se llama Ganon que usted y yo allá en Roma le teníamos mucho miedo le teníamos pánico cuando nos hablaban de eso es lo que conocen los cristianos como el infierno un lugar de mucho sufrimiento un lugar de justicia así como el Gan Eden también es un lugar de justicia la diferencia es que el Gan Eden es una recompensa justa para los justos y el Gainom es decir el infierno es una recompensa justa para los injustos estamos hablando de justicia hermano justicia recuerde esto el reino el reino Yod Gei Bagei es un reino de justicia en el cual tanto justos como injustos tienen su justa recompensa esto no es un tema de castigo esto no es un tema de que mi Elohim es bueno y de él no puede salir nada malo no mi hermano así lo ven los inductos así lo ven los que no conocen pero tú y yo no podemos verlo así porque nosotros entendemos que la base fundamental del reino de nuestro Abba Kadosh es la justicia dicho esto podemos determinar entonces la línea que vamos a seguir en esta enseñanza porque el eterno hace todo esto por amor a su creación porque él ama todo lo que ha creado incluyendo al hombre por supuesto que es como decimos en el llano la tapa del frasco de la creación el hombre ese instrumento que puede ser de honra al eterno y puede ser de deshonra al eterno la justicia del eterno llega a tal punto que nos da la oportunidad a nosotros una vez que conocemos la verdad de tomar la decisión que marcará la eternidad de nuestra alma el lugar donde vamos a permanecer eternamente después que esto termine no es tan justo que nos da a nosotros mismos la oportunidad de que decidamos aunque él su deseo es que todos procedan al Teshuvah para que todos terminemos en el GANEDEN eso es lo que él desea sin embargo pone por encima de su propio deseo su justicia porque sería injusto obligar a una persona a pasar la eternidad en el GANEDEN cuando esa persona desea pasar la eternidad en el GANEDEN entonces el eterno dice bueno yo les voy a dar algo una ley entre tantas leyes que se llama el libre albedrío que actúa solamente cuando un ser humano conoce la sagrada Torah nadie puede decir o afirmar que hace uso de su libre albedrío cuando no conoce Torah porque una persona no sabe para nada donde va a basar su decisión puede basarla en sus deseos carnales puede tomar una decisión basada en emociones puede tomar una decisión basada en su conveniencia personal puede tomar una decisión con ánimo de cumplir una agenda oculta pero nunca va a basar su decisión en los principios preceptos y valores en las leyes celestiales de la sagrada Torah no lo va a hacer el libre albedrío es solo para aquellos que puedan tomar una decisión basados en lo que dice la instrucción del eterno por eso nadie puede quedar sin recibir esta verdad porque sería injusto como puede tomar a alguien uso de la ley del libre albedrío cuando no tiene Torah cuando no sabe cuando lo han engañado toda la vida diciéndole que la gracia mató la ley y que tú puedes ser salvo haciendo una oración de fe como si eso fuese una chapa que tú consigues con un compadre tuyo que está enchufado en el gobierno como puede un ser humano tomar una decisión correcta cuando no sabe ni siquiera por qué está vivo no sabe cuál es el propósito del eterno para darle el privilegio de respirar aquí en la tierra de los vivientes ese amor que el eterno nos tiene lo demuestra millones de veces en las sagradas escrituras una de ellas es en Yohanan capítulo 3 verso 16 al 18 Yohanan 3 16 al 18 dice porque Yod-Hei-Bahei amó tanto al mundo entiéndase a la creación no es que ama el sistema mundano sino que ama lo que él crea y se refiere muy específicamente al hombre la máxima creación del eterno la riqueza en gloria del eterno porque Yod-Hei-Bahei amó tanto al mundo que dio a su único e incomparable hijo para que todos los que en él confíen puedan tener vida eterna en lugar de ser completamente destruidos es decir que dio al Mashiach dio a la garantía de la vida eterna para que aquellos se elijo el Ben Elohim es Mashiach bueno pero es Yashua si pero antes de que Yashua naciera antes de que el universo fuese constituido el séptimo principio de esos siete que creó antes de la formación del universo fue el Mashiach un Ruach una carta una promesa un compromiso una gigantesca bendición él lo dio para que tengamos nosotros de donde agarrarnos a que aferrarnos para poder alcanzarlo a él para que los que en él confíen puedan tener vida eterna el único que tiene aparte de Yos por supuesto pero él delega el poder de la resurrección para vida eterna en Yashua Meleja Mashiach ahora los que no confíen en él los que lo nieguen los que simple y llanamente decidan no hacer Teshuvah Tefilay Sedaká serán simplemente destruidos ahí está hablando del Geinom está hablando de la vida eterna está hablando del Gan Eden está hablando del reino de Yoshe Bajai para vida eterna y está hablando del Geinom cuando dice en lugar de ser completamente destruidos allí lo deja claro el verso 17 dice porque Yoshe Bajai envió a su hijo al mundo para juzgarlo para juzgarlo perdón escúchame porque Yoshe Bajai no envió aquí le metieron la palabra hijo pero usted tiene que entender como ya lo hemos enseñado la magnitud de la integridad profética de Yashua porque Yoshe Bajai no envió a su hijo es decir ahí debería decir Goel o su escogido no envió a su escogido al mundo para juzgarlo sino para que por medio de él el mundo pudiera salvarse es decir por medio del sacrificio de Yashua Ben Yosef el Goel y luego de tres días fue levantado como Ben Elohim Yashua Meleja Mashiach y los que confían en ese Mashiach eso van a tener vida eterna verso 18 aquellos que confían en él no son juzgados no digamos debería decir condenados mire hermano yo estoy temblando porque es que cada vez que que nadie vaya a hablar por su boca diciendo como se le ocurre a este hombre corregir la biblia porque usted está cayendo en un grave error de la shonjara el que corrige esto es Yashua Meleja Mashiach es el que está hablando por mi boca aquellos que confían en él no son condenados porque lo digo porque todos vamos a ir al juicio todos todos nadie puede creer que los que confiemos en Yashua no vamos a comparecer delante del trono claro que sí todos tenemos que comparecer todos desde Adán hasta el último que nazca en esta tierra el único que no va a comparecer a ese juicio es Yashua el único porque él está todo el tiempo delante del trono de la gloria del eterno y se sienta a su mano derecha no se sienta en el trono de Yod-Heh-Bahey porque él no es Yod-Heh-Bahey otra prueba más de que Yashua no era no es ni será jamás Yod-Heh-Bahey porque si él hubiese sido Yod-Heh-Bahey atención mi amado hermano Palacio Celorio atención mi amado hermano David Acevedo atención Rabidán Ben Abraham atención a Elio Manuel Díaz atención a todos mis hermanitos a quienes amo muchísimo y les bendigo si él hubiese sido Yod-Heh-Bahey él hubiese subido al cielo y se hubiese sentado en su trono se hubiese sentado en el trono de Yod-Heh-Bahey pero como él no era Yod-Heh-Bahey no podía ser Yod-Heh-Bahey se sentó a la derecha en otro trono no en el trono de Yod-Heh-Bahey sino en otro trono entonces visto de esta manera según mis hermanitos a quienes amo repito bueno hay dos Yod-Heh-Bahey uno que está sentado en el trono principal y el otro que está sentado a la derecha tiene sentido eso lo valeno lo valeno verso 18 aquellos que confían en él no son condenados pero los que no confían en él ya han sido condenados está hablando del el lugar de condenación ahora dice por el hecho de que ellos no han confiado en el nombre del único e incomparable hijo de Yod-Heh-Bahey no confiaron no han confiado en el nombre del único e incomparable hijo de Yod-Heh-Bahey es decir en el nombre del Mashiach en el único nombre otorgado a un ser humano uno y único nadie más puede portar ese nombre en el cual pueden tener salvación Yah Shua Yod-Heh-Bahey salvado salvación de Yod-Heh-Bahey uno y único hijo de Yod-Heh-Bahey uno y único nombre el Goel es Yashua y el Mashiach es Yashua Goel uno y único Mashiach uno y único no pueden haber dos Goeles ni pueden haber dos Mashiach por eso nuestro Ribi dice claramente en revelaciones yo soy el primero y último primero y el último él no dice yo soy Alef Taf él dice yo soy el primero y el último ¿por qué? ah bueno y dice el principio y el fin pero no dice Alef Taf dice yo soy el primero y el último ¿por qué? porque él es el primer Goel y el último no hay más y el principio y el fin Roe yo soy el principio de la vida eterna es como es como Mashiach el principio de la vida eterna y el fin de la muerte eterna para aquellos que me sigan para aquellos que se fundan conmigo principio de la vida eterna y fin de la muerte eterna yo soy el primero y el último el principio y el fin él no dice yo soy Alef Taf yo soy Yod-Hei-Bajay no lo dice entonces ¿por qué se meten en ese berenjenal de decir y afirmar y querer comprobar científicamente que Yod-Hei-Bajay se encarnó en un ser humano ¿no le parece que es como demasiado atrevimiento cuando la palabra es tan clara aquí nos está hablando Elrivi del Gainon de una realidad de mi hermano querido los que confíen en él no serán condenados en el Gainon pero los que no confíen ya fueron condenados es decir tienen el pasaje de ida sin retorno al Gainon metido en el bolsillo aló ahora ya ve unos pastores y unos apóstoles revisándose el flu ahí tienen el pasaje pero tienen todavía la oportunidad de hacer teshuva tefilais de acá todavía quedan hermano ocho años ocho añitos que van a pasar como ocho minutos solamente ustedes pueden decidir si sacan ese pasaje de ida sin retorno al Gainon y lo queman y retornan a George H.Bajay porque es cierto les digo que el infierno es real mi hermano ahora quiero aclarar algo aquí vamos a comenzar con las revelaciones porque ya ya siento el peso el infierno me decía mi Abba Kadoosh hace unos minutos el infierno tenemos que verlo con dos connotaciones el Gainon dos connotaciones al igual que el Gain Eden nosotros recibimos una palabra del eterno a través de Yahshua donde nos dijo en el mundo tienen aflicción en el mundo no tendrán sino tienen el original dice en el mundo tienen aflicción es decir en este sistema en esta tierra reloj viviente en este en este mundo mundano mundial tienen aflicción están en la carne pero dice después pero confíen yo he vencido al mundo está diciendo mira yo siendo un hombre como ustedes nacido de hombre y mujer soy un Benadán como ustedes estoy en la carne tengo debilidades porque estoy en la carne me da hambre me da sed a veces me canso y tengo que dormir me da sueño tengo debilidades porque estoy en la carne Yahshua Ben Yosef hablando yo logré vencer la carne yo he logrado vencer al mundo vencer las tentaciones si ustedes confían entonces ustedes también lo harán ahora las dos connotaciones del Gainom o del infierno son como decir dos realidades una realidad espiritual y una realidad material siendo la espiritual eterna pero la material es pasajera me puede explicar Roe no es Yahshua el que está explicando el infierno real que nosotros vivimos en este en esta tierra de los vivientes es decir en el mundo material es un infierno que al cual tú y yo podemos ponerle fin podemos ponerle punto y final como reconociendo a Yahshua como nuestro Mashiach y fundiéndonos con él viviendo Torah todos los días cuando tú logras eso tú le pones punto y final a ese infierno que vives aquí en lo material que no tengo dinero que no tengo salud que no tengo familia que no tengo hijos que no tengo carro que no tengo casa que no tengo trabajo que no tengo nada ese infierno de escasez de maldición tú le puedes poner fin es la connotación del infierno real en la materia hay muchos muchos usted yo sé que usted conoce varios que están por ahí mi hermano querido y están viviendo un infierno sea por una enfermedad sea porque están huyendo de la justicia sea porque tienen tres amantes y no hayan que hacer sea porque la suegra quiere envenenarlo sea porque sea por lo que sea infierno en vida ahora la connotación del infierno espiritual no tiene retorno no le puedes poner punto final cuando un alma va a ese lugar a recibir la recompensa justa de su injusticia en la tierra de los vivientes ya no hay retorno estoy hablando del gay nom estoy hablando del infierno y de su realidad espiritual cuando tú ves el infierno de esta manera tú puedes entender por qué es tan importante recibir esta palabra y poder creerla y vivirla para que le pongas punto final a ese infierno de vida que Hasatán te ha impulsado a vivir que tu Yetzir te ha obsequiado que la religión llámese judía llámese cristiana o llámese como se llame te llevó a vivir ahora tú entiendes por qué las iglesias cristianas son un infierno por dentro donde predican una verdad que es mentira donde predican una una doctrina de prosperidad que te dice que si tú no tienes real no estás bendecido y si eres pobre estás en maldición te das cuenta por qué ahora ahora que ya no estás en la iglesia cristiana sino que estás fundido con Yahshua Meleja Mashiach te das cuenta por qué tu vida de miseria y tu vida de 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 esa esa injusticia que que sentías a cada respiración que dabas y esa paz que nunca encontraste allá en la iglesia cristiana aquí si la tienes te das cuenta porque tú venciste al mundo porque tú lograste ponerle punto y final a tu infierno personal así como yo le puse punto final a mi infierno personal que yo viví cuando estaba allá en el mundo mundano mundial de la iglesia cristiana evangélica te das cuenta la magnitud de de lo que estamos hablando aquí y dónde queda el infierno Roe no sé ni me interesa porque cuando yo pregunto una dirección es porque quiero llegar a un lugar pero yo no voy a preguntarle a mi Abba Kadoch ni a nadie dónde está el infierno porque yo no quiero no quiero ir para allá ahora yo tengo la dirección exacta mi hermano querido con el gps de yashua no es que yo cargo un gps el gps mío es yashua y yo lo sigo a él porque él va rumbo a la nueva Jerusalén y va rumbo a ese lugar para llevarnos a ese lugar donde queremos estar eternamente que es el reino de nuestro Abba Kadoch yo dejé ahora el reino de la luz mire hermano esto esto se está poniendo rudo de verdad que apriétese los cinturones vamos a Gilel 16 apriétese porque esto se está poniendo duro y me están cayendo cosas que hay allá hay bueno la responsabilidad mía es prestarme es prestar mi boca para que él hable oh mi amado Abba Gilel 16 usted lo conoció como Lucas capítulo 16 verso 19 al 31 vamos a ver esta esta parábola con el cual el Ribi Yashua nos va a ministrar algo tremendo aquí Dice Gilel 16 del 19 al 31 una vez había un hombre rico que se vestía con la ropa más costosa y pasaba los días en un lujo magnífico era un hombre que si estaba en la iglesia cristiana le hubiesen dicho hermano usted está bendecido y prosperado verso 20 a su puerta había sido tendido un mendigo llamado Eliezer a lo mejor en tu Biblia aparece como Lázaro su nombre era Eliezer quien estaba cubierto de llagas él se hubiera alegrado de comer las sobras que caían de la mesa del hombre rico pero en cambio aún los perros venían y lamían sus llagas es decir no sé si usted sabía pero la naturaleza del perro cuando el perro tiene una llaga en su cuerpo lo primero que hace es lamer esa llaga ¿por qué? porque la saliva del perro tiene unas enzimas y tiene unas características que son digamos antisépticas digamos regenerativas la saliva del perro tiene sustancias que ayudan a la cicatrización quiere decir la palabra aquí que los perros de la calle venían y lamían las llagas de este hombre para tratar de ayudarlo no para comerse las llagas porque un perro caramba usted ha visto un perro los perros pasan la lengua por las llagas de Eliezer para ayudar a cicatrizar pero el hombre rico bendecido y prosperado por el Dios mamón no por George Abraham ni siquiera las sobras que caían de su mesa se las daba refiriendo a nuestro Ribi que una persona que es sierva de mamón tiene el corazón por debajo en categoría y tiene el alma por debajo en categoría de un perro de la calle verso 22 al tiempo murió el mendigo Eliezer y fue llevado por los malajim al seno de Abraham el hombre rico también murió y fue sepultado evidentemente los dos fueron sepultados pero hay una pequeña diferencia aquí que no solamente es el valor de la urna o es el el la magnitud de coronas o del servicio funerario o del gentío que fue a despedir al hombre rico con digamos con músicos que cantaran canciones para que la gente endechara o soltara el llanto por el luto y el mendigo no tenía nadie no es esa diferencia a la que me refiero agárrese porque aquí hay algo tremendo los ángeles del eterno fueron enviados para que llevaran el alma de Eliezer al seno de Abraham ¿cuál es el seno de Abraham? un lugar que la Biblia llama el paraíso es un lugar llamado Gan Eden es un lugar de recompensa para los justos si este hombre el alma de Eliezer fue llevada al seno de Abraham allí en ese lugar que es como una antesala digamos al reino de Yoshev si fue llevado ahí mi hermano querido es porque era justo y a pesar de tanto sufrimiento este hombre no se apartó de la Torah este hombre siempre se mantuvo fiel a la Torah este hombre a pesar de que no tenía nada ni siquiera salud no se quejó no renegó no le reclamó al eterno no habló la Shonjara contra el eterno ni contra nadie este hombre se mantuvo y aguantó la pela hermano y fue llevado por los Malajim al seno de Abraham pero verso 23 en el Gainom en el infierno donde era atormentado el hombre rico levantó su mirada y dio a Abraham de lejos con Eliezer a su lado verso 24 él llamó y dijo Abraham ten compasión de mí y envía a Eliezer para que tan solo moje la punta de su dedo en agua para refrescar mi lengua porque estoy en agonía en este fuego diga conmigo el infierno es real quiere que le diga algo este hombre en la tierra de los vivientes tenía mucho real si tenía mucho real sin embargo Eliezer no tenía nada de real me refiero a dinero a riquezas materiales sin embargo la realidad de cada uno se invirtió en el mundo espiritual porque el hombre rico que tenía mucho real aquí en la tierra de los vivientes cuando murió fue que se enteró de que el infierno es real y de que todo aquel que tiene real aquí en la tierra de los vivientes me refiero a dinero y no pone ese dinero a la orden a la disposición de la obra del eterno yo mi hermano querido créame si no pone las riquezas que el eterno ha permitido que lleguen a sus manos a la orden y a la disposición de la salvación de las almas que el eterno ha predestinado para salvación aquí en la tierra de los vivientes sino que pone esos reales a la disposición del mundo de sus deseos de la carne y los placeres de la vida va a saber que el infierno es real pero el que pone todo lo que tiene a la disposición de la obra del eterno es decir el que reconoce que todo lo que tiene no le pertenece a él sino al que se lo dio es decir al que permitió que te llegara a las manos y pone a la disposición de él que es el dueño de todo ese dinero entonces ese que se mantiene fiel que se mantiene firme que se mantiene en la línea de la vida fundido con Yashua ese va a saber que el gran Edén también es real después escucharé el mensaje porque no estoy hablando pero no escucho pero sé que es él hablando este hombre rico que ahora era más miserable que los perros que le lamían las llagas a Eliezer levanta la mirada y ve a Abraham con Eliezer al lado de él pero ya va pero no es que el infierno queda para abajo y el gran Edén queda para arriba como fue que levantó la mirada y lo vio verso 25 sin embargo Abraham dijo hijo le está diciendo padre Abraham entonces Abraham le dice hijo es decir el hecho de que un hijo tuyo caiga en las drogas y termine siendo un líder negativo del barrio no quiere decir que dejó de ser tu hijo el muchacho terminó preso o peor aún muerto en un enfrentamiento con la autoridad pero sigue siendo tu hijo hijo recuerda que cuando estabas vivo tuviste las buenas cosas mientras que él señalando a Eliezer tuvo las malas pero ahora tiene su consuelo aquí ahí debería decir recompensa tiene su recompensa aquí en el gran edén mientras que tú estás en una agonía quiere decir mientras que tú tienes tu recompensa allá le voy a revelar algo las tinieblas de afuera y el gran edén están al mismo nivel son lugares espirituales repito están al mismo nivel son lugares a los cuales las almas van a recibir su recompensa según como vivieron en la tierra de los vivientes a esperar el juicio final no el que está en las tinieblas de afuera el alma que está allí en ese lugar que la el el eterno llama el lugar del lloro y crujir de dientes todavía no está condenado está recibiendo una recompensa por su injusticia en la vida en la prueba aquí en esta tierra está recibiendo su recompensa y está esperando el juicio final ¿por qué? porque nadie puede ser condenado sin antes hacerle un juicio y eso aplica incluso a la ley terrenal usted jamás va a ver a un privado de libertad que es condenado a 30 años de prisión sin antes haberle hecho un juicio hermano con un abogado defensor y con un abogado acusador y un juez en el caso de nosotros tenemos un abogado defensor que es Yahshua Meleha Mashiach tenemos un abogado acusador que es el Hasatán y tenemos un juez verdaderamente justo que es representado por la sagrada Torah bueno pero eso no tiene respaldo bíblico porque el juez es Yod-Hei-Bajei bueno ya vamos a ver vamos a Mordecai ah no me faltan aquí unos versos perdón vamos a leer hasta el 31 pero esto no es todo entre tú y nosotros fíjate esto no es todo esto no termina aquí entre tú y nosotros una profunda hendidura ha sido establecida es decir entre los que están en las tinieblas de afuera que es como decir el porche del Gainom y los que están en el Gan Eden que es como decir el porche del reino de la gloria eterna de Yod-Hei-Bajé reino de oscuridad y reino de la luz admirable ha sido establecida una profunda hendidura para aquellos que quieran pasar de aquí a ti no puedan tampoco ninguno puede cruzar de allá hacia nosotros usted se preguntará Roe habrá alguien que quiera pasar de el Gan Eden a las tinieblas de afuera oye yo no lo creo yo creo que todos los que están en las tinieblas de afuera viendo a los que están en las en el Gan Eden quieren pasar para acá eso sí pero aquí hay algo tremendo y que tenemos que prepararnos para esto porque cuando un alma está en el Gan Eden así como de allá pueden ver para acá de aquí pueden ver para allá y entonces un alma que está en el Gan Eden ve a un familiar que está del otro lado sufriendo y pegando gritos y así como el que está allá le puede gritar a este hey moja aunque sea tu dedo en agua primo mi hermano mi hijo mi padre que estoy muriendo de sed en esta agonía y no puede pasar para acá entonces esa alma que está viendo a su familiar allá sufriendo que no quiso que tanto te dije que tanto te prediqué que te llevé la verdad y no la quisiste aceptar no la creíste la rechazaste ahora mira lo que está pasando contigo ya no hay vuelta atrás ni yo puedo ir allá aunque me duela que estés así ni tú puedes pasar para acá a donde estoy yo hay una profunda hendidura hay una cima con ese un abismo entre estos dos lugares que repito están al mismo nivel estoy hablando de lugares espirituales olvídate de que vas a abrir un hueco te vas a meter por Siberia y vas a salir al infierno olvídate de eso son lugares espirituales dice él respondió entonces padre Abraham te imploro que le envíes a la casa de mi padre es decir a Eliezer te imploro que envíes a Eliezer a la casa de mi padre allá en la casa de mi familia que están vivos todavía donde tengo cinco hermanos y que se les advierta es decir que se le lleven las besorot que se le lleve el mensaje de la sagrada Torah que se les revele Yahshua mándalo por favor a él a fin de que también sean librados de venir a este lugar de tormento bueno bueno él no fue librado porque él no quiso porque Jehová no lo mandó a él para allá ni Yahshua tampoco ni Abraham ni Moshe él decidió pasar la eternidad en ese lugar él cambió 50 60 70 años aquí en la tierra de los vivientes bebiendo champaña comiendo exquisites y teniendo mujeres y haciendo y pisando gente y comprando los carros que le daba la gana y todo lo que quería por la eternidad ahí en ese lugar de agonía entonces ahora quería evitar que su familia cayera en el mismo horror que él casi que puedo escuchar diciéndole este hombre a nuestro padre Abraham te imploro que envíes a Eliezer a la casa de mi padre para que le diga a él y a mis cinco hermanos por favor prendan la radio en 98.7 y pónganse a escuchar eso crean lo que está saliendo de ese lugar crean lo que está emanando de ese altar por favor y tómenme una foto a mí para que se la lleven para que ellos vean lo que yo estoy sufriendo por haber dicho que eso que salía de esa radio era del diablo ahora estoy aquí pagando las consecuencias y de paso dígale a mi papá y a mis hermanos dígale mira te manda a decir tu hijo y le manda a decir su hermano que el infierno es real y que salgan corriendo a poner todo lo que tienen materialmente hablando a los pies de Yahshua Mele HaMashiach para que sea él quien los dirija verso 29 sin embargo él dijo perdón verso 29 pero Abraham dijo ellos tienen a Moshe y a los profetas deben escucharles ellos ellos tienen rema y remanente ellos tienen al profeta Boanerges Ben Yosef ellos tienen la Torah ellos tienen el Brihadashah ellos tienen al roe Yofre Granadillo ellos tienen a la roa Mariana ellos tienen a los roe Inde Remi Remanente que los escuchen a ellos por eso el Eterno ordenó que esta radio se usara para esto por eso el Eterno levantó un profeta por eso el Eterno me cicitrilló me volvió polvo y me volvió a ser de nuevo mis amados hermanos para que ustedes puedan escuchar la verdad y puedan entender que es o el Gan Eden o el Ganon y que ambos lugares son reales verso 30 sin embargo el dijo no padre Abraham ellos necesitan más ellos necesitan aún más si alguno de entre los muertos va a ellos se arrepentirán si alguno de entre los muertos regresa y le dice mira vale ya yo fui para allá ya yo vi todo el infierno es real vale arrepiéntanse hagan Teshuvah pero él respondió Abraham respondió si rehúsan escuchar a Moshe y a los profetas si se niegan a escuchar al profeta Boanerges Ben Yosef si se niegan a honrar al eterno cuando el eterno les está dando el fluir del agua viva para que se cumpla su palabra y ellos puedan hacer Teshuvah Tefilah y no lo hacen tampoco se convencerán aunque alguien se levante de entre los muertos por eso que lo he dicho y lo repito mi hermano el que no el que no hace Teshuvah Tefilah y se de acá con esta palabra y retorna al eterno y vive Torah olvídelo mire pongo mi alma en la mesa el que no retorne a Yod-Hei-Bajay con la revelación que sale de esta casa mi hermano sépalo el infierno es real sépalo ahora si vamos a Mordecai está agarrando fuerza Mordecai 9 usted lo conoció como Marcos pero su nombre es Yohanan Mordecai capítulo 9 si se ha llamado Yohanan también pero le decían Meir para no confundirlo con Yohanan Ben-Zagdai Mordecai 9 del 43 al 50 dice el Ribi Yashua hablando del infierno mi hermano querido si tu mano te hace pecar córtatela mejor es que estés manco pero obtengas vida eterna a que tengas las dos manos y vayas al Gainam a un fuego inextinguible verso 44 donde su gusano no muere y el fuego no se apaga ese gusano usted no puede pensar que es un gusanito que le va a hacer cosquilla en los pies para hacerlo sufrir no ese gusano se refiere a un tormento constante es un tormento que no termina es una agonía infinita y el fuego no se apaga verso 45 y si tu pie te hace pecar córtatelo mejor que seas cojo repito mejor que seas cojo y obtengas vida eterna a que tengas ambos pies y seas echado en el Gainam es decir en el infierno tengo mis dos pies lindos y bellos cada ocho días voy donde el podólogo para que me los haga bellísimos tengo mis dos manos que bueno son relumbrantes mira las llenas de anillos pero terminar en el Gainam no tiene sentido dice el verso 46 donde su gusano no muere y el fuego no se apaga 47 y si tu ojo te hace pecar sácatelo mejor que seas tuerto y entres al reino de Yohé a que tengas los dos ojos y seas echado en el Gainam donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga verso 49 caramba en verdad todos serán salados con fuego todos todos verso 50 la sal es excelente pero si pierde su salubridad como sazonara así que tengan sal dentro de ustedes tengan sal dentro no dice échenle sal al tanque del agua no dice bañese con sal dice ey tengan sal dentro de ustedes esto es estén en shalem los unos con los otros ¿a qué sal se refiere Roe? bueno a una sal que es sagrada que es la que sala la carne para que no se pudra la sagrada y bendita Torah tenganla dentro de ustedes para que puedan estar en paz los unos con los otros mire no lo dice pero yo puedo decir sin temor a equivocarme que si la lengua te hace pecar córtatela mejor es que seas mudo y entres al reino de Jehová y no que tengas una lenguota largota y seas echado en el Gainó usted sabe que una persona que le falte un miembro de su cuerpo cuando sea levantado entre los muertos va a levantarse entero porque ese hueso esa mano ese pie o lo que sea que le falte de donde quiera que esté va a volver a él y si no se lo van a hacer de nuevo nadie va a entrar al reino de Jehová o al Gainón mocho tuerto mudo ciego o renco o en muleta o en silla rueda nadie todo el mundo va a entrar caminando entero estamos hablando de un cuerpo espiritual y nosotros vamos entonces a ser revestidos una vez que estemos listos con un cuerpo glorificado para vida eterna pero los que van a quedar del otro lado del abismo van a quedar con un cuerpo espiritual para muerte eterna lo que quiere decir nuestro amado en esta enseñanza es que nada escúchame bien nada material vale la pena para ser echado en el Gainón nada mi hermano porque si tú eres capaz de sacarte los ojos si te hacen pecar eres capaz de sacarte una mano si te hace pecar si eres capaz de cortarte un pie si te hace pecar si eres capaz de cortar tu lengua si te hace pecar no vas a ser capaz para sacar tu corazón y ponerlo en una bandeja y presentarlo delante del eterno Yod Hei Bajei y decirle Habakadosh Bebakashah cámbiame yo no quiero ir al Gainón si este corazón ya no tiene reparación entonces bótalo y hazme uno nuevo señor el que juzga no es Yod Hei Bajei es tan justo que no es él el que juzga imagínate tú el nivel de justicia que no es él el que juzga sino que él remitió adjudicó delegó esa responsabilidad en Sudabar en su sagrada y bendita Torat Emet su instrucción en verdad él delegó y se mantiene estable en su trono el que juzga no es el eterno Yod Hei Bajei sino la sagrada Torat ¿dónde aparece eso? falso profeta eso es una herejía bueno mira vas a tener que demostrarlo no no demostrar que yo soy un hereje demostrar que Shaul Hatarsí era un hereje porque en Romanos 2 verso 12 el propio Yod Hei Bajei a través de Yahshua por la boca de Shaul Hatarsí dice lo siguiente Romanos 2 verso 12 todos los que han pecado fuera del marco de la Torah morirán fuera del marco de la Torah y todos los que han pecado dentro del marco de la Torah serán juzgados por la sagrada Torah aló se volvió a caer le voy a dar el verso 13 de Ñapa porque no son simplemente los oidores de la Torah a quienes Yod Hei Bajei considera justos sino son los hacedores de lo que dice la sagrada Torah los que serán justificados ante los ojos de Yod Hei Bajei es decir no no los que se la saben de tapa a tapa sino los que la viven de tapa a tapa y en Romanos 8 adelante un poquito le voy a dar una revelación tremenda para los hermanitos cristianos que me están oyendo del liderazgo pastores apóstoles evangelistas escuche escuche lo que dice la Rúa Jacodes para que aprenda y salga de ese hueco de esa letrina espiritual llamada religión Romanos 8 1 y 2 mire lo que dice así pues ya no hay ninguna condenación para los que están en Ejad con Yashua Meleja Mashiach Ey no para los que están ahí más o menos no para los que vamos a ver para ver no para los seguidores de Yeshua no para los seguidores de Jesucristo lo aleno ya no hay condenación para los que están en unión perfecta completa y eterna con el Mashiach Yashua Melech Ben David Ben Elohim ¿Por qué Roy? verso 2 porque la sagrada Torá del Ruach es decir el Ruach de la sagrada Torá la cual produce esta vida en unión en Ejad con el Mashiach Yashua Yashua Melech Ben David Ben Elohim me ha liberado de la Torá del pecado y de la muerte ah no pero perdóneme que verdad que allá en Roma la llaman ley bueno déjame leérselo así a lo mejor en su Biblia le aparece así porque la ley del Ruach digamos la ley del Espíritu de Yod Hei la cual produce vida vida eterna en unión con Mashiach porque Mashiach es el que tiene ese poder de resurrección para vida eterna Yashua dice Shaul esa ley me liberó de la ley del pecado y de la muerte ah pero perdóneme entonces no es una sola ley no pero bueno pero bueno es que tú ah pero es que tú estás estudiando a Pablo ah no 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 ese es San Pablo no viejo ese no ese es de allá del Vaticano no yo te estoy hablando de Shaul Hatarsí el judío el hebreo el que predicó la sagrada Torah que se predica aquí a los Goyim allá en Roma a los gentiles ese es el que yo te estoy hablando mire hermano Torah no traduce ley Torah Torah traduce instrucción pero usted tiene que entender que el eterno Yod Hei Bajei tiene una Torah y no las da a nosotros pero el Hasatán también tiene una Torah y también no las da y dentro de la Torah del Hasatán es decir de la instrucción del maligno del maluco está una instrucción que el Rashaul Hatarsí llama la instrucción del pecado y de la muerte entonces no hay una sola ley pero tampoco hay una sola Torah por eso cuando nosotros hablamos de Torah siempre decimos la Torah de Yod Hei Bajei porque si usted dice la Torah sola yo vivo Torah pero perdóname pero ¿cuál? ¿cuál? porque Hasatán también tiene Torah y escrito está ya va a lo mejor a lo mejor si es verdad estás viviendo Torah pero a lo mejor estás viviendo preso de la Torah del pecado y de la muerte y no lo sabes porque estás tratando de acomodar la Torah a tu conveniencia y eso te genera pecado y muerte y te puede llevar al Gainón diga conmigo el infierno es real vamos a revelaciones para ir redondeando no sé si usted sabía pero la palabra Elohim puede traducir juez de jueces pero digamos que la traducción más fidedigna de la palabra Elohim es justicia justicia eso también está en el Midrash revelaciones de Elohim capítulo 1 del 16 al 18 usted lo conoció como Apocalipsis capítulo 1 versos del 16 al 18 dice este es Yohanan Ben Zagdai narrando lo que vio lo que le fue mostrado en esta visión de trance que tuvo él dice en su mano derecha tenía siete estrellas de su boca salía una espada aguda de doble fil y su rostro era como la lumbrera mayor resplandeciente con todo vigor cuando le vi caía sus pies como un hombre muerto él puso su mano derecha sobre mí es decir la mano donde tenía las siete estrellas y me dijo no tengas miedo yo soy el primero y el último es decir Yohanan ey yo soy el primero y el último goel el último el primero y el último redentor de todo Israel y de todo cuando habla de redentor de toda la humanidad es porque en toda la humanidad están regados los israelitas sean de nacidos aquí en Israel o sean extranjeros ya yo pagué como goel pero como sabes tú que ahí no dice goel pero escucha yo soy el primero y el último el que vive y estuvo muerto quien fue el que estuvo muerto quien fue el que estuvo muerto el machiá no el goel quien es el que vive para siempre el goel no el machiá yo soy el primero y último goel y soy el primero y último machiá ok el que vive para siempre que estuvo muerto como goel el que murió como goel pero que ahora vive como machiá eternamente el que vive y estuvo muerto pero mira johanán mira yo estoy vivo por siempre y para siempre y tengo las llaves de la muerte y del gay no usted cree que nuestro amado ribi yashua me les amashiga carga un llavero grandísimo guindando no mi hermano cuando él dice yo tengo las llaves de la muerte y del gay no está diciendo yo tengo autoridad yo ahora soy el que administra la muerte y el gay no yo soy el encargado ahora de la obra verso 19 así que escribe lo que ves escribe lo que ves le voy a dar este verso de ñapa ambos lo que es ahora y lo que sucederá después nosotros aquí predicamos algo él pero también predicamos a mashia predicamos lo que fue lo que es y lo que será es decir predicamos la palabra de yod hei bha hei e ye asher e ye el que fue el que es y el que será cuando mi padre me reveló a benay shalem entre otras cosas porque yo pregunté muchas cosas era lógico porque tenía imagínate tú o sea fundar una nueva nación con todo nuevo no es cualquier cosa pero entre una de esas preguntas yo pregunté con respecto a la bandera por algo que bueno no les puedo algo que tiene que ver con el pentágono de sion y otras cosas que no he dicho nunca nunca he hablado de eso porque no tengo autorización para eso pero mi padre me dijo claramente la bandera de benay shalem tiene tres colores amarillo azul y rojo y tiene siete estrellas oye a mi me llamó la atención que la bandera de venezuela antes tenía siete estrellas ahora tiene ocho y hay un proyecto que ya está aprobado por el propio presidente o mejor dicho está ahí pero probablemente en cualquier momento lo haga de ponerle una novena estrella por el tema de la vele coro y no sé qué pero lo cierto es que esa no es la bandera de benay shalem pueden ponerle diez mil estrellas si quieren no hay problema esa no es la bandera la bandera de benay shalem es amarillo azul y rojo con siete estrellas lo más tremendo es que yo cuando voy a revelaciones de elohim capítulo nueve yo consigo ahí algo tremendo mi hermano querido que él fue el que me lo mostró porque yo le pasé por encima eso mil veces y yo nunca lo vi creo que es el capítulo nueve déjeme revisar y a lo mejor usted le ha pasado por encima muchas veces y no tampoco lo ha visto fíjese revelaciones de elohim capítulo nueve verso seis en adelante dice o mejor vamos a leerlo completo porque esto es demasiado tremendo padre dice el quinto malaj sonó su chofar y vio una estrella que se había caído del cielo a la tierra una y le fue dada la llave del pozo que conduce al abismo abrió el pozo del abismo y subió humo como el humo de un enorme horno la lumbrera mayor se oscureció y el cielo también por el humo del pozo entonces el humo de la tierra salieron del humo de la tierra salieron langostas y les fue dado poder como el poder de los escorpiones o que los escorpiones tienen en la tierra fueron instruidos esas langostas fueron instruidos esos insectos para dañar la hierba de la tierra ninguna planta verde ni ningún árbol sino solamente a la gente que no tenía el sello no pueden dañar la hierba no pueden dañar la naturaleza no pueden la langosta comen es planta vale entonces para que la enviaron solamente para hacerle daño a la gente que no tiene el sello de en sus frentes es decir los que tienen el sello de a satán a través de yeshua a través de jesucristo a través de la virgen maría a través del padre pío a través de la macumba de áfrica a yemayaya o atalá a todos esos solamente a esos ok ahora mira los que tienen el sello de yod hei bajei en la frente quédense tranquilos quédense tranquilos voy verso 5 las langostas no podían matarlos solo infligir dolor por 5 meses 5 meses no pueden matarlos sino únicamente hacerlos sufrir hasta más no poder pero por un tiempito nada más de 5 meses y el dolor que ellas las langostas causaron fue como el dolor de la picada de escorpión esos 5 meses hoy sabemos por la revelación que ha recibido este siervo inútil que son los 5 meses comprendidos entre el día de primeros frutos de 2030 y Yom Teruah del 2030 esos 5 meses en los cuales mi padre me dice bueno en esos 5 meses van a venir a los pies de Yahshua el 70% de los que van a salvarse en 5 meses el 70% estamos hablando de unas 1500 millones de almas en 5 meses te da cuenta como trabaja el eterno no les va a quedar más remedio hermano porque van a desear la muerte y no va a venir a ellos mire lo que dice el verso 6 en aquellos días los hombres buscarán buscarán la muerte pero no la encontrarán van a tratar de suicidarse no van a morir anhelarán morir dice pero la muerte los eludirá quien tiene la llave quien tiene la autoridad de la muerte y del Gainom y le da la orden a la muerte elúdelos verso 7 ahora las langostas lucían como caballos preparados para la guerra agárrese en sus cabezas tenía en sus cabezas había lo que lucía como coronas de oro y sus caras eran como caras humanas tenían cabello como el de las mujeres y sus dientes eran como los de los leones sus pechos eran como pectoral de hierro imagínate tú esto pero aquí donde viene lo tremendo y el sonido de sus alas hacían que sus alas hacían era como de muchos caballos y carruajes corriendo hacia la batalla ellos tenían sus colas como de escorpiones con ponzoña y en sus colas tenían el poder de dañar a la gente por 5 meses repite 5 meses tenían como rey sobre ellos al malaj del abismo cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en nuestro idioma es destructor es decir el ángel de destroyer es el que comanda ese batallón el aquí hay algo tremendo déjenme adelantar un poquito aquí porque es que estoy temblando y así es como complicado dice el verso 16 y el número de los soldados de caballería era 200 millones yo oí el número 200 millones está hablando de soldados de caballería no se están metiendo los de infantería no se están metiendo los de ingeniería no se están metiendo los que iban a pie los que iban en burro perdón los que iban en carro no están metiendo caballería nada más 200 millones verso 17 así es como lucían los caballos en la visión agárrate tenían corazas de color rojo fuego azul añil y amarillo azufre pero perdóname espérate los caballos llevaban la bandera en el pecho los caballos que tenían cabezas como de leones y echaban fuego y azufre y humo por la nariz tenían una bandera en el pectoral y esa bandera era amarillo azul y rojo las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de sus bocas salía fuego humo y azufre ajá Roy y dónde están las siete estrellas en la mano de Yahshua aleluya cuán desgraciados y desdichados son aquellos que no creen en B'nai Shalem y cuán bendecidos son aquellos que sí creen que el eterno lo hará fueron estas tres plagas las que mataron un tercio de la humanidad el fuego el humo y el azufre saliendo de la boca de los caballos yo no sé usted mi hermano pero yo creo que uno de esos caballos soy yo y muchos han dicho de manera muy acertada que lo que sale por mi boca es fuego humo y azufre muy acertado pero no es para matar a los hijos del eterno sino para liberarlos si usted se siente que es uno de esos caballos bienvenido porque el caballo sea lista para la batalla pero el que da la victoria es Yod-Hei-Baheim vamos a matillar capítulo 6 aleluya padre mío le voy a decir algo de parte del eterno ahorita esta semana que está comenzando vamos a estar recibiendo la sedaca de honra al eterno Yod-Hei-Baheim por sus fiestas kadosh bueno Sukkot que es la fiesta pero es Yom Teruah y Yom Kippur y Sukkot pero le voy a pedir un gran favor mi hermano mi hermana tenga mucho cuidado cuando usted decida dar sedaca de honra a Yod-Hei-Baheim mucho cuidado Matilla 6 usted lo conoció como Mateo verso 1 en adelante dice ten cuidado de alardear con tus actos de sedaca delante de la gente para ser visto por ellos mi hermano querido el reino de Yod-Hei-Baheim es un reino de justicia en el cual tanto justos como injustos tienen su justa recompensa el reino de nuestro abacadosh es un reino de recompensas mi hermano querido usted tiene que decidir en cual cola se va a meter si en la cola de recompensa de vida eterna o en la cola de recompensa de muerte eterna ten cuidado de alardear con tus actos de sedaca delante de la gente para ser visto por ellos si lo haces no tendrás recompensa de tu padre en el cielo es decir la recompensa la vas a recibir no en el cielo sino en el gay no me explico verso 2 así que cuando hagas sedaca es decir cuando des sedaca de honra a tu padre yo no lo anuncies con trompetas para ganar el elogio de la gente como los hipócritas en las sinagogas y en las calles yo le agrego en las sinagogas en las calles y en las iglesias cristianas no lo hagas como los hipócritas que de cierto les digo que ellos ya tienen su recompensa verso 3 pero tú cuando hagas sedaca cuando tomen la decisión de honrar a tu abacadosh yo de gay va gay con lo que él ha ordenado en tu corazón no dejes que tu mano derecha sepa lo que tu mano izquierda está haciendo yo nunca entendí eso Roy pero es que es muy sencillo hermano tú no tú no te das cuenta que viene diciéndonos que si tu mano te hace pecar te la cortes no tiene nada que ver tu derecha con la izquierda tenemos un yek ser jara y un yek ser jatov la mano derecha representa el yek ser jatov la mano izquierda representa el yek ser jara la mano derecha representa la torá los cinco mandamientos positivos de la torá pero la mano izquierda representa los cinco mandamientos negativos ve tus manos míralas ahí están las dos tablas de la de la sagrada torá diez mandamientos mira tus dedos cinco mandamientos en la mano izquierda esos son los negativos no idolatría no blasfemia no matarás no robar no adulterio luego en la derecha tienes cinco más que son los mandamientos positivos entonces cuando tu mano derecha honre al eterno que no lo sepa a la izquierda verso cuatro entonces tu sedacá será en secreto será en privado será entre tú y tu padre y tu padre abacadosh yod hei bajei que ve lo que haces en secreto en privado con él te recompensará recompensa para el justo cuando ores no seas como los hipócritas que aman orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles no ores como los hipócritas que aman orar de pie allá en la iglesia cristiana en esas lenguas africanas de maldición no no hagas como ellos que oran para que la gente los vea y digan ay que hermanos eso es una vida eso si es orar no porque de cierto les digo que ellos los que oran así ya tienen su recompensa pero tú mi amado hermano mi amada hermana de rema y remanente cuando oren cuando vayan a hacer sus tefilot entren en su habitación entren en su lugar secreto entren en el lugar de intimidad con el eterno cierra la puerta y ora a tu abacados en privado en secreto y tu abacados que ve todo lo que se hace en secreto te recompensará te das cuenta es un reino de recompensas si hacemos lo bueno delante de los ojos del eterno que es vivir Torah él nos va a recompensar si hacemos lo malo delante de los ojos del eterno violando su Torah declarando la abolida y viviendo por una gracia que es una maldición de Roma para que yo no viva Torah entonces él me va a recompensar también dejé para el final esta revelación tan terrible que mi amado abacados me acaba de dar y yo le pido a mi abac que me ayude porque esto no es fácil yo estoy en un cuerpo humano y me están usando vamos a el sefer tejilim yo le voy a demostrar aquí que el eterno Yod Hei Bajei no solamente es omnipresente omnisciente y omnipotente sino que es el dueño de todo lo que se ve y lo que no se ve incluyendo el Gainom porque el que fabricó ese lugar de recompensa para los injustos fue Yod Hei Bajei nuestro eloge y por eso el dueño del Gainom decidió en su autonomía absoluta entregarle la autoridad sobre ese lugar a su amado hijo Yashua Mele Hamashia usted me está diciendo que el eterno que es omnipresente está también en el Gainom pues sí que nadie crea que el eterno solamente está allá arriba por allá en la constelación de Orión sentado en un trono de oro resplandeciente Él está en todas partes en todas partes incluso en el Gainom Sefer Tejilim que usted conoció como el libro de Salmos capítulo 139 del 2 al 8 y agárrese mi hermano métase la pastilla bajo la lengua haga lo que sea porque lo que le voy a soltar es una bomba y me voy Sefer Tejilim capítulo 139 versos de 2 al 8 tú sabes el rey David amado hermano David Jamelech hablando con el eterno tú sabes cuando me siento y cuando me pongo en pie tú disiernes mis inclinaciones desde lejos tú escudriñas mis caminos y mi cama yo no sé si es que hay gente que cree que puede engañar al eterno hermano hay gente que dice no me van a ver yo voy a zumbar esta cana al aire porque no me va a ver nadie vamos a vernos a medianoche por allá en una cueva no mi hermano no lo hagas porque te está viendo lo que estás pensando hacer no lo hagas viejo aborta eso y póstrate en el pie de su trono abrazado con yashua y hasta yubate filaise de acá lo antes posible tú estás tan familiarizado con todos mis caminos no hay palabra injusta en mi lengua oh mi amado yod hei bajei tú ya lo conoces todo verso 5 tú me rodeas por detrás y por delante y pones tu mano sobre mí verso 6 el conocimiento de ti es demasiado maravilloso para mí demasiado alto para que yo lo alcance verso 7 a donde puedo ir para escapar de tu ruag a donde puedo huir de tu presencia mi amado Abba oh mi amado Abba aquí viene si trepo a los cielos tú estás allí si desciendo al Geinom tú estás allí él es el dueño de todo y todo lo que él representa es real toda su creación es real tanto en el mundo físico material como en el mundo espiritual todo lo que es de nuestro amado el oje yo de Gei Bagei es real incluyendo el infierno el infierno es real pero el paraíso también y sólo tú mi amado hermano tú mi amada hermana puedes decidir dónde va a pasar tu alma la eternidad así que deja de estar preguntando dónde está el infierno porque ya tú tienes la dirección del Gan Eden y el que va con nosotros con el cual estamos fundidos tiene las llaves tanto del Geinom como del Gan Eden repito el que va con nosotros es el que tiene la autoridad pero el que toma la decisión eres tú mi amado hermano tú mi amada hermana y yo somos libres para creer o no creer lo que sí le puedo asegurar mi hermano querido es que el infierno es real y esto no es para que usted le coja miedo esto no es para que usted se llene de preocupación para que usted se vaya a atormentar con esto no esto es para que usted sea libre usted pueda entender que donde quiera que vaya haga lo que haga diga lo que diga piense lo que piense allí está la Shejinah del Eterno viendo escuchando todo y ahí está un ángel representando al Eterno anotando todo lo que dices todo lo que piensas y todo lo que haces si ya usted sabe que el infierno es real entonces ahora usted puede entender que el Gan Eden también es real los que quieran pasar sus vacaciones eternas en el infierno son libres pero los que quieran vida y vida eterna y pasar la eternidad en un gozo y en una Shalem indescriptibles adorando a nuestro amado Abba Kadoch eternamente y para siempre vengan con Yahshua Mele HaMashiach Ben David Ben Elohim Todar Abba mi amado Abba por esta potente enseñanza que nuestro amado Ribi nos ha dado por orden tuya que bendición tan impresionante ha sido esta palabra para nuestras vidas estamos fundamentados en tu sagrada Dabar y en la vida obra y visión de nuestro amado líder Yahshua Mele HaMashiach y así vamos a mantenernos firmes hasta el final de esta carrera mi amado Abba Kadoch porque jamás en los últimos dos mil años jamás caminó en esta tierra de los vivientes un ejército con la convicción con el poder con la verdad con el temor con la emunay la bitajón sobrenaturales como este ejército está caminando por eso te damos gloria honor y honra y estamos absolutamente persuadidos mi amado Abba Kadoch de esta gigantesca e insoslayable victoria que tú vas a llevarte con lo que estamos haciendo no hay vuelta atrás conocemos perfectamente a nuestro enemigo pero también conocemos perfectamente a nuestro amigo hemos decidido fundirnos con Yahshua Melech Hamashiach Ben David Ben Elohim y llegar a ti mi amado Abba Kadoch en los próximos días no tenemos vuelta atrás pase lo que pase en este planeta en esta tierra de los vivientes jamás nos van a separar del camino hacia ti Toda Rabah amado Yod Hei Bachei nuestro eloge rey del universo Toda Rabah amado Ribi Yahshua Melech Hamashiach Ben David Ben Elohim por la administración de este poderoso mensaje que nos has dado el día de hoy Baruch Hashem Adonai Toda Rabah Amén Ve Amén Oh mis amados hermanos queden en la presencia de la Rúa Hakodesh fundidos con Yahshua abrácenlo y que terminen de pasar este Yom Shabbat en intimidad con nuestro Abba Kadoch para que él les revele verdaderamente cuál es su voluntad buena agradable y perfecta para esta semana que está comenzando seguimos avanzando con disciplina con temor con temblor pero con Emunay bitahom sobrenaturales con aquel que lleva la autoridad para llevarnos a los brazos de nuestro amado Abba Kadoch y ese es Yahshua Mele HaMashiach Ben David Ben Elohim Shabbat Shalom para todos mis amadísimos hermanos y hermanas les amo profundamente en el amor de nuestro Riviyashua Todar Abba a ustedes también Todar Abba